Hola Youtubers y futuros Youtubers, hoy te enseñaré uno de los mejores trucos que te ayudarán a potenciar las vistas, aumentar la retención de tu audiencia y obtener más comentarios en tus videos. ¡Neta me lo juro! ¡Neta me lo juro! La retención se refiere a cuánto tiempo los usuarios ven nuestros videos. Por ejemplo, si tu video dura 10 minutos y la gente solamente ve un minuto, tu retención es del 10%, mientras que la interacción son las acciones que la gente hace mientras ve nuestros videos, como por ejemplo comentar, dar likes, suscribirse, leer la descripción, entre otras. Pero hoy no entraremos a fondo en ninguno de estos dos puntos para no confundirte. Solo quiero que entiendas que si hacemos que la gente vea por mayor tiempo nuestros videos y tengan mayor interacción, gradualmente Youtube comenzará a recomendar más nuestros videos. Es por eso que hoy te enseñaré esta estrategia que te ayudará a mejorar estos dos aspectos de una forma muy rápida y simple. ¿Qué te parece si primero te muestro cómo es y después te explico? ¿Estás listo? Pon mucha atención. ¿Lo viste? Fue como un flashazo en medio del video, pero en esos tres fotogramas hay un mensaje oculto donde puedes participar en una dinámica especial, así que intenta poner pausa para leer el mensaje oculto y participar. Ok, déjate explico qué es lo que acaba de pasar. La idea de esta estrategia la saqué de un tipo de publicaciones de Facebook donde ponen un GIF y tienes que pausarlo en el momento exacto para coincidir las imágenes y comentar que lo lograste mostrando la captura de pantalla. Me di cuenta del gran número de interacciones que generan estas publicaciones y busqué la forma de implementarlo en Youtube. De esta forma, al poner un mensaje oculto que dura centésimas de segundo, generaremos la curiosidad de la gente por saber qué dice. Si a eso le agregamos una llamada a la acción diciendo que pueden participar en una dinámica leyendo el mensaje oculto, automáticamente hace que regresen el video a esa parte para intentar pausarlo en el momento exacto. Por lo tanto, aumenta la retención de la audiencia y eso le da señales a Youtube de que está pasando algo interesante en esa parte del video. Además, si en el mensaje hacemos alguna dinámica interesante como la del mensaje oculto de este video, puedes obtener bastantes comentarios, así que te invito a verla y participar. Para que esto funcione correctamente, tienes que aportar algo de valor a las personas. Analiza qué puedes ofrecer a tu audiencia. Puede ser desde un simple saludo a los que vean el mensaje oculto o hasta una forma de hacer sorteos dentro del canal. Esto ya depende completamente de tu creatividad. Más adelante te enseñaré otras estrategias que puedes usar para generar mucha más interacción con tu audiencia. Así que si no te lo quieres perder, te sugiero te suscribas en este botón que está apareciendo en tu pantalla ahora mismo. Y también te invito a ver alguno de estos videos donde te aseguro que aprenderás algo que te ayudará a crecer en Youtube. ¡Hasta la próxima!